Bueno, este es el evento especial de los 40 años de Star Wars. Star Wars tiene, es más viejo que yo, yo tengo 31, Fidel tiene 42. Cuando era bebé fue a ver Star Wars al cine, fue un momento hermoso. Para los que no tienen ni idea de quiénes somos, que debe ser el 90% de la sala, más o menos, y por qué estamos nosotros acá dando esta charla y no cualquier otra persona que sepa más de esto. Primero, es porque nos invitó muy amablemente la gente de Editorial Planeta, así que muchas gracias, Editorial Planeta, que saca estos hermosos libros de Star Wars que pueden adquirir en el Están de Planeta. A cambio de dinero. A cambio de dinero, efectivamente. Segundo, porque Fiorella Sargenti y yo. Sí, somos periodistas. Y tenemos un podcast de... Luciano Banchero. Luciano Banchero. Ay, me emocionó. No lo teníamos ensayado a eso. No, no, esto está sin practicar, de hecho. Sí, tenemos un podcast. Sí. Que es como un programa de radio. Se llama Es una trampa. Lo pueden escuchar en posta.fm, barra es una trampa. Ahí se pueden meter. Lo pueden escuchar en Spotify también. Un podcast es como un programa de radio, pero para escuchar on demanda. Es como cuando quieran, donde quieran. Se graba y se sube. Es como magia, pero en realidad es ciencia, que es mejor que la magia todavía. Y hoy vamos a hablar de los 40 años de Star Wars, las 40 razones por las cuales nosotros amamos a Star Wars. Y esa es la tercera razón por la que estamos acá, porque es para devolverle un poquito de todo el amor que nos dio esta saga maravillosa y a ustedes también, en formato celebración. Vamos a repasar cuáles son las 40 razones por las que nosotros y seguramente muchos de ustedes aman a Star Wars, los Ewoks, Jar Jar Binks. Che, los Ewoks o los bancos, yo te dije. No, yo no lo decía irónicamente. Fue mi entrada a Star Wars. Igual podríamos hablar mucho más de Star Wars y seguro se van a quedar con ganas de charlar mucho más y les va a parecer que quizás algún punto lo podríamos desarrollar más. Así que después nos pueden contratar, nos llaman, fiesta de 15, bar mitzvah, comunión, casamiento. Número uno es este señor que está acá. ¿Saben quién es? Se llama Jorge. Sí. Sí, Jorge Lucas. Se llama George Lucas y era un muchachito de Modesto, un lugar que se llama Modesto en Estados Unidos salió. Irónicamente. Sí, irónicamente, que él básicamente tenía ambiciones artísticas, estaba muy influenciado por el cine francés, la vanguardia, el cinema verité, tenía un montón de ideas y de ideales y no quería ir a hacer como cosas que ahora le podemos llamar pochocleras y eso. Él estaba en contra de todas esas cosas que representaba el viejo Hollywood. Llegó a Los Ángeles para hacer todo eso y había un montón de jóvenes en esa época. Y ahí vendió sus ideales. Ahí los, un poquito, un poquito. Igual compramos, está bien. Exacto. Y terminó cruzándose con un señor que se llama Francis Ford Coppola, ¿no? Y juntos hicieron algo que se llamaba Sobetrop. Todavía existe algo de eso. Querían, tenían un montón de ideas, querían irse a San Francisco para alejarse de la careteada de Los Ángeles y hacer un montón de películas de autor y demás. Pero, ¿qué pasó? No le salió bien. La primera película que él hizo así se llama THX 1138. Es una distopía en la que está todo mal. Nadie se la entendió. Fue un fracaso. Después, entonces, le dijo Francis Ford Coppola, hacete algo mainstream, algo que vaya a comprar la gente. Él pensó American Graffiti, que hablaba sobre el amor de la juventud de Estados Unidos en la posguerra por los autos, el rock and roll y todo eso. La pegó. Fue un éxito, en ese momento, un éxito moderado para lo que costó, pero para los estudios quedó marcado como un tipo problemático él. Entonces, él después dijo, bueno, yo quiero hacer una historia que sea como una especie de cuento de hadas, cowboy, western, espacial, porque esto del pesimismo de la distopía no me funcionó. Quiero pasarle otros valores a los chicos. Y ahí empezó a gestarse lo que terminó siendo Star Wars. Es uno de los que en personalidad menos cambió y es lejos uno de los personajes más icónicos de la cultura pop. Es negro, tiene capa, debe ser, debe ser. Lejos. Hay gente, vieron, igual que no sabe bien lo que es Star Wars, pero ubica a Darth Vader. Dicen como, ah, el chabón del asma o algo. El que es tu padre. Claro, sí. Yo te amo. Sí, sí, te dicen como una cosa. Bueno, que el tema de la máscara es gracioso porque en todos estos cambios y eso que había, había un momento en el que iba, Vader iba a tener que saltar en el espacio de nave a nave, como si yo dijera que cuando va a buscar a Leia salta, pega un salto. Entonces Macquarie le dijo, bueno, pero hay que ponerle algo porque qué va a estar respirando ahí en el medio de la nada. Y en un momento iba a tener dientes, la máscara, un horror. Pero así fue como quedó entre una mezcla de uniformes nazis, Primera Guerra Mundial y Samurai, fue como quedó diseñado Darth Vader como lo conocemos hoy, que fueron diferentes señores. Hubo ahí adentro, hay uno, David Browse, que es como está, quedó en la historia medio olvidado. Sí, nadie se acuerda de David Browse y si lo siguen en Twitter todo el tiempo está vendiendo fotos de él autografiadas, es espectacular. Porque él no es la voz de él, ¿no? Es James Earl Jones el que le pone la voz, que también es la voz en inglés de Mufasa, por ejemplo. También es tu padre. Claro, siempre es papá el señor, siempre es el papá. Pero, y también es Hayden Christensen, pero ese no lo queremos tanto. Este señor es John Williams. Este señor se llama John Williams. ¿Tenemos la música? La que teníamos de fondo, no está pasando. No, no tenemos la música. Pero todos la tienen. Este es John Williams. La historia de cómo terminó John Williams haciendo la música de Star Wars me encanta porque resulta que en aquella época había lo que se llamaba New Hollywood, que eran estos jóvenes que estaban ahí tratando de cambiar la industria y todo eso y con sus ideales y bla. Y estaban, no sé qué estarían, como comiendo papitas, mirando algún reality, me imagino yo en la casa y John Lucas le pregunta a su amigo Steven Spielberg, che, necesito a alguien que me haga la música. Y Spielberg le dice, ¿sabés que hay uno que me hizo, viene de hacerme la música de tiburón? La re pegó, ¿eh? Se llama John Williams, toma, te paso. Capo. Capo. Y así fue como terminó John Williams haciendo la música de la Guerra de las Galaxias que después John Lucas dijo que era como el 60% de la historia y es verdad porque lo que tenía miedo John Lucas era de que como era algo tan lejano, tan espacial, que podía ser tan alienante, íbamos a necesitar como espectadores, íbamos. Bueno, porque yo estaba con mis 57 años, ya instalamos de que yo estaba. Algo como que te ayudara a atravesar con las emociones por esa historia, por eso es que la banda sonora de la Guerra de las Galaxias es con orquesta, es como romántica, dramática y tradicional. En ese momento no se usaba, se empezó a usar de nuevo gracias a este señor John Williams que después hizo la música de muchísimas cosas más. Yoda, Yoda, nadie sabe bien qué es, pero ahí lo tenemos, Yoda y la Fuerza, ese bichito verde tan hermoso. Bueno, la Fuerza que era, era, es un campo de energía omnipresente. Pero a mí me dijeron que los midichlorianos. Es un campo de energía omnipresente que está en todo, que une todo y qué sé yo. Era hermoso lo que había creado en la trilogía original George Lucas con esto, era un concepto como religioso, mítico y demás. Después llegaron las precuelas. Y arruinaron todo con ciencia. Y le metió ciencia porque ahora resultaba que para hacer, cuando vos tenías un gran manejo de la Fuerza, era porque tenías un alto nivel de midichlorianos en sangre. Sí, es como que tenías bien el colesterol, básicamente, si tenías la Fuerza. Y ahí ya era todo medio raro, porque entonces es genético. Es que, o es, y el padre, y toda esa cosa medio rara, como de, ¿es Jesús de los Yedis? Porque, ¿quién lo, viste, como? No tiene papá, Anakiel. No, es como, era todo medio raro. Pero el primer concepto de la Fuerza, sacando los midichlorianos, ignorándolos como los estamos ignorando hoy, ¿no? Con episodios 7 y 8, el concepto es hermoso. Y Yoda es otro personaje también con el que Lucas fue y vino muchas veces. Entonces, cuando lo va a meter en el Imperio de Contraataca al principio, en un momento llegó a pensar en que lo hiciera un mono. Esto es real, un mono al que le iban a poner como una careta verde y que hiciera lo... Y se imaginan como a Mark Hamill con un mono caminando por un pantano. Sí, es eso. Después apareció Frank Koss, un titiritero de recontra. O sea, venía un tipo que trabajó con Jim Henson en los Muppets y demás. Tampoco le gustaba ese, después le re gustó. Después también salió a decir, Oscar, mejor del mundo. No sé qué, no sé cuánto. Pero al principio lo quería echar. Pero bueno, así es como llegamos a Yoda, que así como Vader se convirtió en sinónimo del mal, Yoda hoy es sinónimo de sabiduría. Y estos señores. Estos señores, ¿puedo decir lo que hoy te dije? No sé de qué estás hablando, pero podés. Lo podés decir. Qué viejos virgos los Jedi, por favor. Es tremendo. No, a ver, con Fiorella tenemos algo, vamos a decir algo muy antipático, se nos enoja la Jedi atrás. No, ¿por qué me hacés decir eso? Yo me olvidé que están ellos acá. Los Jedi. Ahora me voy a poder salir. Bueno, pero podés tener un intercambio muy amistoso. Igual no estamos en igualdad de condiciones porque todos tienen Sables Lázaro y nosotros no. Son muy inútiles los Jedi. Es increíble. Siempre. No pegan una. O sea, es obvio que los malos son mucho más eficientes que los buenos. Son muy burocráticos. Son muy burocráticos. Porque claro. O sea, tenían que discutir todo en un consejo. ¿Por qué? Una vez instalado el tema de la fuerza. Había que meterle como buenos y malos y demás. Entonces ahí aparecieron los Jedi y los Sith. De los que al principio mucho no se sabía, esto después empezó a tomar más forma, sobre todo con el universo expandido, que ahora Luciano va a hablar un poco más. Y además en las precuelas, ahí fue cuando empezó quizás a aparecer esto, que estamos jodiendo ahora de que eran como burócratas y demás, porque tenían todas estas charlas y eran muy como de no te diviertas, no salgas, no sientas, no hagas nada. Y después estaban del otro lado los Sith, que si vieron las películas, obvio saben que son fáciles. Si vieron las películas. ¿Alguien no vio Star Wars? ¿Alguien no sabe qué es Star Wars? Quizás no vieron todas. Quizás hay uno que vio dos. ¿Hay alguien ahí atrás que no vio Star Wars? ¿No viste Star Wars? Está mintiendo. Está trolleando. Y bueno, y están los Sith, esto que el lado oscuro y el lado luminoso y demás. Algo que a mí me gustó mucho, que está más desarrollado, se ve por ejemplo en la serie Star Wars Rebel, que ahora este año termina. Miran Star Wars Rebel, alguien acá, algo que es para chicos, pero... Los que no la miran, véanla, porque es buenísimo. Ahí aparece mucho el tema de los colores de los sables. Vieron que, sobre todo en las precuelas, que es cuando vimos mayor despliegue de Jedi y demás, porque hay diferentes colores. Y es porque los sables láser, los niñitos Jedi los mandaban a buscar unos cristales que se llaman Kyber. Y de ahí es donde salía como la fuerza del sable y el color dependía un poco de eso. Y cuando están rojos, los de los Sith es porque están sangrando, porque los están obligando a trabajar para el lado oscuro de la fuerza. Me parece fabuloso. Es hermoso, de verdad. ¿Qué pasó con la cultura pop, Torella? ¿Cuál fue el impacto en la cultura pop? El impacto en la cultura pop, bueno, también, lo que también cambió fue la forma en la que nos relacionamos con estos productos, con estos consumos culturales. Si bien pasó con otras cosas, ahora va a venir un Trek y acá me va a venir a buscar, deben tener infiltrados acá adentro. Pero... Que diga si es de Star Trek. Tiene otra magnitud. Es muchísimo más global y masivo lo que consiguió Star Wars. Y esto generó un vínculo con los fanáticos que muchos de acá les debe pasar, que terminan sintiéndose dueños de esa historia. Y por eso se da con George Lucas esta cosa de amor-odio. Hay una frase que dicen en un documental que es, nadie odia más a Star Wars que un fanático de Star Wars, que me encantó. Porque es esta cosa como de estar enojado con Lucas y amarlo al mismo tiempo. Hay una película que se llama The People vs. George Lucas, por ejemplo, por cosas como los Seawogs que aparecen ahí. Como cuando se enojaron, que aparecieron en 1983 porque dijeron, yo quiero ver a Mahan solo, no quiero ver estos ositos de peluche horrendos. Como los Seawogs o... Esto es muy lindo porque tenemos a Gin Erzo acá. Está Gin Erzo acá, un aplauso. Un aplauso para Gin Erzo. Por favor. Gracias por venir, Gin. Se viene Disney ahora lo que quiere hacer, Lucasfilm, es sacar no solo episodios, sino también películas, spin-off, desprendimientos como tuvimos Rogue One, ahora se viene la de Han Solo. Se habló en un momento de una de Boba Fett con un señor de George Trank que la pudrió y lo rajaron. Hacía mucho bardo y dijo, mejor no. Lo rajaron. Ahora parece que quizás se viene... Cuando fuimos conferir a Star Wars Celebration, presentaron el primer teaser de Rogue One, estaba Gareth Edwards, el director ahí, y ahí iba a estar George Trank y dijeron, no, George Trank, 10 minutos antes de la charla, no, George Trank no va a venir porque se siente mal. Se siente mal. Estaba el cartel gigante. Está indispuesto. Sí. Y a todo esto llegaban las noticias de que le estaba yendo re mal con los cuatro fantasmas. Ya, los cuatro fantasmas. ¿Te acordás de los cuatro fantasmas? Todo re mal. Pero bueno, y ahora parece que quizás, parece que están hablando con el creador de la serie de Mr. Robot para hacer una película de Obi-Wan Kenobi, que eso estaría muy interesante. Hacemos un pequeño viaje en el tiempo, una época maravillosa en la que no salían películas de Star Wars todos los años, pero tal vez tenías la suerte de haberlas visto en el cine. La gente decía, dame más Star Wars, dame más Star Wars, pero George Lucas decía, no quiero saber más nada con Star Wars. El chabón se deprimió después de que hicieron las películas. Sí, seguramente culpa de los Ewoks y demás cosas. Pero la solución vino en forma de novelas, cómics, videojuegos que empezaron a ampliar la mitología y esto es lo que se empezó a conocer como el universo expandido de Star Wars. El primer intento lamentablemente no fue muy feliz. En el año 1978, los que se ríen saben porque la vieron, es el especial de Navidad de Star Wars. Algo que no hay mucha gente que sepa que existe porque no está editado oficialmente. Este es tan malo que se pasó una vez en la tele, una sola vez en la tele, no lo volvieron a pasar, no salió en VHS, no salió en DVD, no salió en Blu-ray. Destruyan todo, destruyan. Destruyan todas las copias, no lo hagan, pero esto circula. Está en YouTube. Pero yo no se los recomiendo, de verdad, porque van a odiar Star Wars si lo ven. Va, es algo que tengan muchas ganas de ver la historia de la familia de Chewbacca. Literalmente esto tiene 10 minutos de intro con la familia de Chewbacca celebrando la Navidad, hablando en Wookie y sin subtítulos. Es una experiencia fascinante. Lo siguiente tampoco fue muy inspirado. Fueron dos series animadas. Las primeras que empezaron a contar, por ejemplo, Androids, que es la serie de Artu y Citripio. Mostraban qué cosas pasaron ellos antes de Episodio 4. Fue el primer vistazo a qué estuvo pasando antes de las películas. Y la serie de los Ewoks, que bueno, la hicieron porque a Fiorella le encantan. Pero bueno, nadie quería que le cuenten historias de Ewoks. Nadie quería que le cuenten historias de Droids. Dijeron, queremos saber qué pasó con Luke, qué pasó con Han, qué pasó con Leia después de Episodio 6. Después de que terminan todos bailando con los Ewoks al final de la película. Es muy feo el final de Episodio 6. ¿Por qué bailan como música andina? La respuesta a esto fue una serie de libros. Los primeros tres más importantes fue esta trilogía escrita por Timothy Sand, que se conoce hoy como la trilogía de Traun, Heredero del Imperio. Que justamente este nuevo personaje, un almirante que después de la debacle del imperio termina heredando. El ascender de la fuerza oscura y la última orden. Son estos tres libros maravillosos que hoy están fuera de continuidad completamente y no son parte del canon, por lo que les voy a contar después. Esta trilogía fue solamente el comienzo porque revitalizó la franquicia. De verdad no salían películas. Lo más parecido a continuación de la historia, que en ese momento además era oficial, eran los libros. Entonces empezaron a ser 200 mil millones de libros que ampliaban la historia tanto como 150 años para adelante. contando que hacían los hijitos de Luján, Leia, Chewbacca, El Jardinero de Yoda, Boba Fett, otra vez Boba Fett. Y 37 mil años para atrás con la historia del nacimiento de la orden de los Jedi. También hay unos cómics muy buenos que continúan la historia. Originalmente los publicaba Marvel, después compró la licencia de una editorial que se llama Dark Horse. No, se llama Dark Horse. Y una de las primeras cómics que sacaron fue este que está muy bueno, que es una trilogía, que es Dark Empire, Imperio Oscuro, en la que Luke finalmente se pasa al lado oscuro de la fuerza y empieza a usar cuero, cuero negro y esas cosas que te usás cuando sos malo. El tema es que cuando Disney en 2012 compra Lucasfilm y anuncia que va a hacer nuevas películas, el universo expandido quedó medio en offside. Decretaron que todas las películas, todos los cómics del universo expandido no formaban más parte de la continuidad oficial, entonces les pusieron el mote de Legends. No es que no existen más, no es que mandaron a destruir todas las copias como el especial de Navidad, eso todavía se consigue. Pueden comprar en el puesto de Editorial Planeta. A mí me gusta mucho este, es absolutamente todo lo que necesitas, Saber. Es hermoso. En mi mente era un chiste mucho mejor, pero no salió. Y estas novelas que están saliendo ahora, que sí están en continuidad, como Catalyst, que es una precuela de Rogue One, en la que se cuenta mucho de lo que explicaba Florencia recién, sobre los cristales Kyber, el papá, tu papá, el papá de Ginerzo, y Tarkin, que es el viejo que aparece todo como un maniquí hecho con CGI. A mí me gusta igual cómo quedó. Sí, sí, a favor. Dicieron que le salió bastante bien. Con la historia que nadie pidió sobre Tarkin, pero que, ah, bueno, que hay Tarkin, sí, y lees la novela y somos todos felices. Y cómics, que ahora están de vuelta en manos de Marvel, tenés los títulos de Darth Vader, tenés el de la princesa Leia, que lo escribe Mark Waid, el mejor guionista de cómics a mi criterio. Bueno, porque además lo que hace esto es que puedan ordenar todo y todo enganche bien. O sea, al poner todo lo otro como en leyendas, mitos y todo. Ahora se le está yendo un poco la mano y están sacando de Chewbacca. Sí. Hay un cómic de Lando. Sí. No sé, el de Han Solo, obvio. Igual están buenísimos, en serio, porque la clave es que agarraron autores buenos de Marvel, como Kieron Gillen, como Jason Aaron, que son buenísimos. Entonces, si ponés a alguien bueno a escribir cosas, salen buenas producciones. Y entre las obras que zafaron de quedar afuera de la continuidad y que todavía son parte del universo oficial de Star Wars, están las series animadas, como The Clone Wars. Este es el póster de la película, que justo es muy mala, pero la serie es buenísima. Creo que está en Netflix todavía. Son un millón de capítulos, lo cual está buenísimo, porque tenés un montón de cosas de Star Wars para ver. Que en realidad vos decís, bueno, pero es de la época de las precuelas, no sé si está tan bueno. Bueno, está Anakin, está Obi-Wan. Es mejor el Anakin de Clone Wars que el de las películas. Y además te cuentan las historias de todos los Jedi que había en esa época. Es una época en la que no había solamente dos o tres Jedi, sino que estaba lleno. Y resulta que muchos tienen historias súper interesantes, como Azokatano, que está ahí atrás escondida, que es uno de los personajes femeninos más fuertes de la saga. Bueno, acá también se empieza a introducir el elemento de la diversidad, negros y minas. Y Star Wars Rebels, que como decía Fiorella recién, este año estrena la última temporada. La cuarta y última. Que así como Clone Wars contaba historias perdidas de entre los episodios 2 y 3, esta cuenta qué pasó entre los episodios 3 y 4, cuando el imperio domina todo, cuando no hay más Jedi y la alianza rebelde está ahí resistiendo con aguante. Todo esto gracias a el George Lucas del universo animado, que es este señor, que siempre usa sombrero de cowboy y que es un capo, que se llama Dave Filoni, que logró que las series tengan un fandom muy comparable al de las películas. De verdad, hay un fanatismo zarpado. No sé si acá tanto, pero en la Celebration justamente vimos que... En la Star Wars Celebration de este año, cuando estaba George Lucas ahí, le iban trayendo gente importante de toda la saga, Hayden Christensen, Harrison Ford. Y él estuvo solo con George Lucas en el escenario, era un momento particular, porque la tiene clarísima. E incluso en Rogue One, ponele, él va, fue a la filmación, fue al rodaje. O sea, él tiene voz y voto en el nuevo universo Star Wars cinematográfico también. Y es como una especie de droga de entrada del universo Star Wars también para los chiquitos, que se copan mucho con las series animadas y tal vez como es algo más moderno. Y no es tan... no se ve viejo ni lento como las películas originales, que a nosotros nos encantan. Está bueno como para engendrar nuevos fanáticos, sobre todo para los que tienen nenitos y esas cosas. La gente que es padre y madre por alguna razón. Hablando de fans, este libro es espectacular. Este libro lo tengo, es un catálogo de figuras de acción. Casi digo muñecos y tengo miedo que me peguen un sablazo en la cabeza. No les voy a decir juguete, son figuras de acción. Y no se sacan de las cajas, se dejan adentro, porque así valen más si las querés vender. Y tenés que pagar el monotributo. Inspiró un culto enorme. O sea, no son solamente consumidores pasivos de marketing, son coleccionistas activos que buscan hasta la pieza más cara y más perdida y misteriosa entre esta colección, porque la explosión de merchandising fue tan fuerte y tan grande que terminaron haciendo muñecos hasta de el robot que aparece atrás de todo en una escena, tres segundos, en la cuarta película. Esa primera navidad, incluso la marca que sacó los muñequitos, no llegó a ser todos los que le pidieron y tuvo que mandar cajas con un vale de en algún momento te mandamos el muñeco, de la cantidad que les habían pedido. Era una locura. Les recomiendo este libro, está buenísimo. Pero no solamente es todo consumo de lo que ya viene dado, no todo es comprar cosas que igual está buenísimo, sino que el impacto de Star Wars es tan grande que muchas veces los fans se convierten también en productores de nuevo material, que si bien no es oficial, Lucasfilm lo estimula, no lo avala, no dice, ah, qué linda la película de Star Wars que hiciste, la vamos a hacer oficial. No, pero sí arman, por ejemplo, estos concursos de películas de fan films, los fan film awards que los entregan en la Celebration, que son los premios a las mejores películas hechas por fans. Muchas de estas se consiguen online. No todas están buenas, pero algunas son bastante recomendables. Y después pasa algo muy loco con el correr de las generaciones, con el correr de los años, que es que los pibitos que habían ido a ver Star Wars a los cines en la década del 70 como Fiorella, después también se convierten en creadores. Los que eran fans de Star Wars pasan a ser los creadores del material oficial de Star Wars como este señor, JJ Abrams, que dirigió El Despertar de la Fuerza. ¿Qué haces? Ah, ¿me estás convidando? Ah, gracias. O Ryan Johnson, que va a dirigir, que dirigió, va, Los Últimos Jedi. Gareth Edwards también, fan, que dirigió Rogue One. Y la gracia ahora es que cada director muestra su foto con su Chewbacca de cuando tenía ocho años y todo eso. Bueno, los actores también son muy fans. El coso de John Boyega es insoportable. Sí, sí, sí. Todo el tiempo. Han Solo, firmámelos. Harrison Ford, sí. Y Harrison Ford lo odia. Lo odia todo. Harrison Ford odia. ¿Qué querés decir? Algo que nos dijimos es que a los actores viejos les dicen Legacy Characters, que es una forma fina de darle en internet el PAMI. Sí. Legacy Characters. Legacy es medio nombre de AFJP. Legacy, AFJP. No, ahí vienen los Legacy Characters. Y los fans tienen cita todos los años en una experiencia que les recomiendo mucho pasar, si no lo hicieron en algún momento de su vida. Es caro viajar, es difícil conseguir la entrada. Hay que hacer cola para todo durante 80 horas, salvo que seas periodista. Bueno, algo de bueno tiene que tener ser periodista. No todo es horror y destrucción, que es la Star Wars Celebration, que se hace una vez por año. Este año se hizo en Orlando. Fiorella estuvo ahí, también estuvo el año pasado y anterior. Así que la pueden envidiar un montón. El año que viene no va a estar porque no la hacen. No, la van a tener en 2019. Exactamente. Porque sospecho que es porque no hay episodio. Que cuando, porque la de Rogue One no fue tan explosión. Ah, dijeron, a esta no le fue tan bien. La vamos a hacer cada par de años. Esta es especulación igual, que nos encanta. Esta es como la meca del fan de Star Wars, por lo menos, hasta que Disney nos bendiga a todos con Star Wars Land, el mejor lugar del universo. Que vas a, te vas a poder subir al Millennium Falcon, vas a poder escabear en la cantina. Es espectacular. Me mata porque muestran esa foto que no se ve nada y ya estamos todos como acá. Esta es una porquería, esta es un dibujo. No se ve nada. Dejaron, dibujamos Millennium Falcon y árboles. Estamos todos, no, Star Wars Land. No, o sea, no puedo creer que llegamos. Es increíble. El 4 de mayo, ¿no? El jueves. El jueves es el día de Star Wars. El May the Fourth, ese es un juego de palabras entre May the Fourth, 4 de mayo, y May the Fourth, Be With You. Me enteré hoy que salió de un chiste que le hicieron a Margaret Thatcher en un diario británico. Le pusieron May the Fourth, Be With You, Maggie. Que es como el día para celebrar y para celebrar nuestra virginidad, digamos, ¿no? El juego de palabras con que la fuerza te acompaña, que es apenas una de las tantas frases míticas que nos dejó la saga, como I am your father, I have a bad feeling of this. Es buenísimo mi inglés. Do or do not, there is no try. Lo practiqué toda la tarde. Y también It's a Trap, que es lo que terminó dándole nombre a nuestro podcast, que es una trampa que los invitamos nuevamente a escucharlo. ¿Por qué Star Wars? Bueno, Star Wars es más que una serie de películas, es una saga generacional. A nosotros en la Celebration nos sorprendió mucho ver a los padres y las madres disfrazados, con criaturas disfrazadas. Les dio criaturas a los bebés, porque son como una cosa. Es que es eso que Lucas quería hacer cuando estaba tan desilusionado por cómo lo trataba la industria y porque veía que quizás el mundo no se estaba convirtiendo en lo que él quería y que no, con lo que había querido contar, con THX no le había salido, y el pesimismo, entonces había querido dar una aventura. Él lo dijo ahora también en esta Celebration. Yo le quería decir a un chico de 12 años, bueno, ahora vas a tener miedo porque vas a entrar en la adultez, pero seguí creyendo en todos estos valores, en la integridad y en un montón de cosas, y va a estar todo bien. Y me parece que eso, con el sentido de la aventura, es lo que hace que la historia siga interpelando a generaciones y generaciones y que veas todavía hoy acá a un nenito chiquito con una zapatillita así, con la cabeza de Kylo Ren, y al padre grande con una remera toda gastada, de Yoda y demás. Esa sensación, esas ganas de sentirte aventurero, aunque sea por un segundo, que te la da una historia así también construida. Y que hace que nosotros también hayamos venido un domingo a la tarde, la hora en la que todos tenemos ganas de matarnos, a celebrar Star Wars. Que estén acá, es una muestra de lo mucho que lo queremos. Así que muchas gracias a todos por venir. Gracias por estar acá. ¡Gracias! ¡Gracias!